En el problema de la tarea 2, problema 23, quieren que utilizando Norton encontremos la corriente I0. Para esto, no me hagan mucho caso porque aquí está muy resuelto, vamos a hacer lo siguiente. ¡Ay! Perdón. Vamos a abrir el circuito en donde pasa I0, es decir, aquí. Vamos a poner este elemento, vamos a decir adiós. Vamos a poner nuestras terminales. Vamos a encontrar el equivalente de Norton de ese circuito ahí, entre esas dos terminales. Primero, vamos a encontrar, ya que estamos ahí, la impedancia de Thevenin. Esa se encuentra muy fácil. Se encuentra, pues, vamos a redibujar el circuito y vamos a apagar las fuentes. Recuerden que las fuentes se apagan, las de corriente, con un circuito abierto y las de voltaje con un cortocircuito. ¿Ok? Me interesa la impedancia aquí. Entonces, ya están apagadas las dos fuentes de corriente. Entonces, la pregunta es, ¿qué ve o qué se ve en estas dos terminales? Bueno, de este lado, pues, se ven dos alambres. Entonces, estos dos alambres ni los pelen. Ahí no hay nada. Ahora, ¿qué ve estas terminales? Ve primero un capacitor, una impedancia capacitiva. Luego sigue, 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 sigue. Y en serie se encuentra con una impedancia inductiva. Y luego sigue, 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 sigue. Y ahí llegó a las terminales. Estos dos hilos tampoco no los pelen. Ahí no hay nada, no los ve. Son dos alambres colgando. Entonces, la impedancia de Tebenin es menos J4 más J2. O sea, C menos J2. Esa es la impedancia de Tebenin. Es lo que ve el... Es lo que se ve desde las terminales. Y ya. Es todo. La impedancia de Tebenin ya la encontramos. Fácil y sencillo. Ahora, vamos a encontrar la corriente de cortocircuito. Nuevamente, pedimos o desconectamos aquí. Ponemos nuestras terminales. Conectamos un hilo y decimos, por aquí va a pasar la corriente de cortocircuito. Hay que encontrar esa corriente. Esa es la que tenemos que encontrar para norte. Ok. Miren, aquí, para no confundirnos, yo les sugiero que lo hagamos por superposición. Sí, no hay forma más sencilla desde mi punto de vista que sea superposición. Entonces, vamos a apagar las fuentes en el orden que sea. Yo voy a elegir este orden. Realmente hay que encontrar I0, ¿no? Pero bueno, para eso encontraré el equivalente de Norton. Y bueno, creo que es más o menos obvio que como todo esto de la izquierda está en paralelo con el corto que esté corto, entonces, pues, la corriente de corto, pues son cuatro, ¿no? Corriente de corto prima, ¿verdad? Porque estamos haciendo superposición. Entonces, pues, se acabó. Vamos a hacer el otro dibujo, que es apagando la otra fuente. Esta es la de 2,45. Aquí va la I de corto, pero la otra, y aquí apagamos esta. Esto es J2, y esta es menos J4. Espero que se den cuenta que la I de corto, prima, prima, es un divisor de corriente. Una parte de esta corriente se va a ir para acá, y otra se va a ir para acá. La corriente que yo quiero, por lo tanto, repito, es un divisor de corriente. Es una fracción de los 2,45. ¿Qué fracción es? Donde no la quiero, sobre la suma de las dos que hay, ¿verdad? Ah, pero espérense, vean cómo esta corriente va hacia, bueno, va en la dirección contraria a I short circuit, prima, prima. Entonces, para arreglar eso le pongo un signo menos. Y bueno, calculo este numerito. Entonces, pues, me ayudo como auxilio de mi calculadora. Y vamos a ver cuánto da. Es 2 ángulo de 45. Es negativa. Y la fracción es... Y creo, ¿no? Sí, sí, confirme mucho, pero yo espero que sí. Creo que es raíz de 2 más J raíz de 2. Entonces, la corriente de corto, pues, es la suma de esta con esta, ¿no? Es ISC prima más ISC prima prima. Y si le sumo 4, pues, va a ser eso. Pues, bueno, ya saben qué va a ser, ¿no? Es 4 más raíz de 2 más J raíz de 2. Vamos a pasarlo a polar. A ver, ¿cómo se ve? Se ve como 5.596 ángulo de 14.64 grados. Entonces, ¿cómo queda mi equivalente de Norton? Queda así. Queda una fuente de corriente cuyo valor es I de corto, o sea, este. Una impedancia que es Z de Thevenin, o sea, hace que vale... ¿Cuánto valía? Menos J2. Menos J2. Y aquí yo le voy a colgar algo. Ah, pero ¿qué había que colgarle? Espérense. 2, 2, 2, 2. 2 es lo que había que colgarle. Espérense, espérense. Entonces, yo aquí... llego y le cuelgo mis 2 ohms. Y por acá fluye I0, que es lo que me piden. Entonces, otra vez es un divisor de voltaje. I0 es igual a una fracción de I de corto. ¿Qué fracción? Donde no la quiero entre la suma de las dos. Entonces, a esa I de corto que acabo de calcular, la multiplico por menos J2 entre... entre la suma de esas dos impedancias, menos J2 más los 2 ohms. Y me faltó un paréntesis, no sé dónde, pero bueno. Y me da 3.957 ángulo de menos 30.36 grados amperes, ¿verdad? Y este es I0. Entonces, este Norton, como muchos de los problemas, si no es que todos, se auxilian de otras técnicas, ¿no? En este caso, superposición. Y bueno, si ustedes revisan la respuesta de este problema y de los otros que subo de... cuando me piden que los que les apoye, pues coincide con la respuesta de su tarea, salvo que se diga lo contrario, ¿no? Gracias.